¿Qué? El Cans Yo, yo Otra, saque rápido otra Scorpion Capón ¿Quién? El Negrito El Negrito No Otra ¿Qué mamá? Otra No mi amor, tú no te fijes si tengo tus siglas nada más Corazón Corazón, no Otra Es rápido Cans ¿Qué es? A ver El apache El apache El apache No ¿Qué es? A ver El gorrito ¿Cómo no sé? El gorrito El gorrito Sí El árbol El árbol El pino El pino Es el árbol Ok Di otra Es cabana Sí 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 ¿Es padre? No Mujer La mujer Nein otra rápido la chalupa chalupa estrellas estrellas un baum un baum en la bola